Hola, mi nombre es Beatriz Rodríguez y soy la directora del canal cultural online No Solo Poetry. Mi formación empieza en Sevilla, estudié filología hispánica y profesionalmente me especialicé en el mundo de la edición. Entonces, unos años después, en torno a 2010, fundamos la empresa de producción cultural Musa a las 9, que tiene dos patas fundamentales, una de edición digital y otra de proyectos de gestión cultural. Y a lo largo de estos 10 años, el proyecto, digamos, estrella de Musa a las 9 es el Festival de Poesía de Madrid Poemaz. ¿Qué ocurrió este último año de la pandemia? Pues que nos planteamos hacer el festival de manera online. Lo hablamos con nuestros patrocinadores y empezamos a pensar que además de crear un espacio online para el festival, hacía falta un canal que unificara la producción cultural o la actividad cultural de la mayoría de los centros con los que colaboramos en el festival Poemaz. Y nosotros decíamos, bueno, y si aunamos en un solo canal esta actividad cultural ofertándoles nosotros además a los centros una programación específica de lo que más nos gusta y en lo que ya somos expertas, que es en la poesía y en este caso en la poesía en diálogo con otras disciplinas artísticas, que es no solo poetría. Es importante entender cuando emprendes en el ámbito cultural que estos patrocinadores y que desde el primer patrocinador hasta el colaborador en especies, que serían los centros culturales, hasta el cliente, entre comillas, último, que es el espectador, que la persona que en realidad nos está apoyando, viendo las actividades, entiendan la cadena de valor de un proyecto cultural de estas características. Es algo que en el mundo de la edición se ha logrado muy bien, la cadena de valor del mundo de la edición está muy bien explicada y cuando tú le vendes un libro a una persona, esa persona entiende normalmente que ese PVP está desglosado de una serie de trabajos como desde la inversión que hace el editor para imprimir el libro, la distribución, la corrección, la escritura del libro, el diseño de la portada, etc. Dentro de la actividad cultural hay una tendencia muy peligrosa a pensar que todo es gratis. Una empresa profesional de producción cultural lo primero que tiene que lograr es hacer entender a todos sus clientes, tienen que entender esa cadena de valor. ¿Y cómo consigues crear una cadena de valor respetada? Pues teniendo una agenda de colaboradores que sean los mejores desde tu punto de vista, claro. O sea, tienes que tener un diseño potente, tienes que tener una página muy potente, pero también tienes que saber comunicar un bien esa actividad, también tienes que tener una red de colaboradores, no solamente por los poetas y los autores, sino de todo tipo de músicos, músicos de flamenco, de jazz, de clásica, ilustradores. Hemos hecho actividad con artistas de la papiroflexia, con danza, con arte dramático, con dramaturgias. Todo eso es una agenda que va formándose a lo largo de los años y que es importante que un gestor cultural tenga.